¡Ahoy! Empezamos el día un poco chungo Mirad que llevo una gota super guay Esto lo recomiendo, lo venden en el Decathlon Es para cuando te dan fascias Te dolen los pies Los tendones Y me he levantado con la planta del pie que no puedo apoyar Y con esto sí que puedo Puedo hacer vida más o menos normal No irme de maratón ni irme a andar mucho rato Pero ya veis Empezamos el día con Una jodimenta Os tengo que contar una cosa Que ya solo es para mi He ido a la biblioteca de mi pueblo a sacarme el carnet Ya puedo coger libros gratis Películas, DVDs Todo Hasta periódicos Soy super contenta porque Es algo que quería hacer hace mucho tiempo Pero no me atreví a hacer sola Y lo he hecho Y estoy super feliz O sea que bien Quiero que veáis que he hecho hummus Un montón de hummus Mirad Hummus para Para un buen sesimo tiempo Y aquí fijaos Si tengo hummus Eso está buenísimo Es riquísimo Y tiene muchas vitaminas para los nenas y mayores Os lo digo porque si os animáis os digo la receta Bueno quiero que veáis que me he comprado una flauta en el chino Azul con purpurina Porque me va a dar gana Porque me encanta la música Y no he podido Pues acelerar su mundillo Pues porque No sé Circunstancias Pero me he traído a la canción Para que veáis Lo que te se verá Y no he podido que veáis que sí No te voy a dar gana No te voy a dar gana ¡Gracias! 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 Si esto no es nada, lo estoy haciendo sin ensayar, ¿eh? Para que veáis que tengo padera Vale Me voy a ir a ver Tengo La pata con La zapatilla y con la bota Y voy a ver si puedo Hacer vida Mirad, hoy es un día de estos De jijajajajajú De ver series y tal Quiero que veáis lo que estamos viendo Son Rose, soy las dos igual de tontas Las chicas de oro Es que es buenísima Esta señora daría pasarruca No ¿Quién demonio será? Seguro que es Julio No os portéis como chiquillas No tenéis edad para dar gritos y arrancarle la camisa ¡Feliz día de San Valentín! ¡Ay madre, que estabas enfermo! ¿No me dijiste que tenías que trabajar? ¿A ti no te había salido algo urgente a última hora? Todos han mentido Aunque fuese para preparar una sorpresa Tenemos mesa para cenar y bailar Mamá, tú sabías esto todo el tiempo ¡Qué picarona! ¿Y qué querías que hiciese? ¿Estas memas creen que algo romántico es una luz indirecta? ¿O ver vacaciones en el mar? ¡Dos prisa, la limusina espera! ¡Ah, eres un diablillo! ¡Un momento! Sofía, ¿seguro que no quieres venir? Es que tienes cerota en los oídos Ya lo he dicho, vendrán a buscarme Ya sabes quién Mamá, eres un encanto Sí, ya lo sé Había explicado, ¿eh? Hasta luego Julio Hola, Sofía ¿Por qué no has ido por delante? No quería que me viesen ¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias si nadie va a vernos? Bien Vivi Oye, cuando lleguemos al Wolfis Deli te agradecería infinito que me dedicases Beguín de Beguín La cantaremos muy bien Por favor Sí, vamos a intentarlo Buen de Beguín De Beguín Perfecto Un Julio A ver que voy yo, ¿eh? Y ahora un padre Ostia, no es moda, ¿no? ¡Un bicho palo! ¡Un bicho malo! Oye, como mola, ¿no? Son perones del parque porque no hay ni el dato, ¿sabes? Y voy con lo del pie puesto Y aquí tirándome On fire Y bueno, hasta aquí el día de hoy Sé que ha sido muy normalito Me llamaba mucha la atención Muy muy destacable, digamos Pero bueno Aún con el pie mal Y aguántalo bien Que el que lo padece Sabe de lo que estoy hablando Y luego pelchillo para arriba abajo Pues eso Hoy ha sido Hoy ha sido Hoy ha sido un buen día Hoy ha sido un buen día Hoy ha sido un buen día Sin Sin alteraciones Y sin cosas de esas No sé que estoy pasando nerviosa Así que nada Nos vemos plenamente ¡Ahoy!